Buenos días a todos, o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando veáis el vídeo. Os presento a Paloma, que es una compañera de la Asociación Libertad Emocional, y nos hemos juntado porque hemos tenido la idea de presentaros ciertas herramientas que pueden venir muy bien para las personas que quieren iniciarse en este camino de transformación personal. Bien, entonces le cedo la palabra a Paloma para que se presente ella. Y luego ya centramos un poquito el tema. Paloma, cuéntanos. Pues hola, muy buenos días. Soy Paloma Hornos. Y bueno, también como me ha presentado Paco, soy compañera de la Asociación, estoy en Madrid. Y por un lado tengo mi consulta en la cual hago sesiones uno a uno, pero luego me he encontrado con que se ha abierto un mundo de formación y además formaciones en empresa. Y eso me ha hecho ver un enfoque muy distinto a las técnicas que nosotros estamos teniendo, porque quizás estamos más acostumbrados a utilizarlo en el uno a uno y adaptar esas mismas herramientas a un grupo y además a un grupo que no tiene interés, que le ha mandado su jefe, que no, no, si yo estoy estupendamente y esto no me hace falta, me ha hecho hacer una reinvención de técnicas y de métodos que, bueno, la verdad es que estoy bastante satisfecha porque me he dado cuenta que se puede hacer. Claro, precisamente sacaste el mes pasado un curso, un minicurso, que era para aprender a partir de técnicas muy simples, empezar ese camino, ¿no?, en esa transformación interna. Aquellos que necesiten, que estén ya diciendo, a ver, yo no me encuentro bien, quiero mejorar, pero no sé qué hacer. A mí me pareció genial el curso. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo surgió la idea, cómo está organizado. La idea surgió de que en el mundo offline, en el campo, bueno, más o menos me tengo, más o menos mi sitio encontrado, por ejemplo, tengo que desarrollar, pero estoy más o menos ubicada, pero siempre me habían hablado del salto offline. Entonces, para poder entrar en el, tienes que mostrar en un mundo que está lleno de oferta, tienes que demostrar profesionalidad y ser experto y posicionarte en experto de algo. Y precisamente por lo que os comentaba antes de la experiencia en formaciones en empresa, me di cuenta que el mundo de las emociones es absolutamente desconocido y por lo que había que empezar era por enseñar a otras personas qué narices eran las emociones y a partir de ahí empezar a desgranar. Entonces, por mi parte, surgió como una forma de darme a conocer mi trabajo, el enfoque que yo le doy a estas terapias y a alguno de las emociones, posicionarme como experto y además abrirle la oportunidad a cualquier persona que decía, entonces es que, hombre, no me va a amar, pero estoy ahí como con ciertas cosas, abrirle la puerta y decir, hey, que estamos aquí los terapeutas, que valemos para algo y además funciona, ¿no? Pero hacerlo de una forma muy sutil sin que se sientan, no sé cuál es la palabra, pero creo que me entendéis, terapizados, ¿no? Para decir que se sientan muy suavecitos. Y esa fue la idea. Partiendo de lo que yo misma me había dado cuenta, que los narices son las emociones, y si yo no sé qué son las emociones, no puedo pensar que me van mal con ellas. Sí, sí. Y esa fue un poco la idea. De hecho, me sorprendió precisamente eso, ¿no? Esa presentación que hacías de las emociones y que ponías un dibujo y decías, venga, a pintar aquí en el dibujo del cuerpo este dónde siento mis emociones. Me pareció una idea genial, genial. De hecho, me recordaba un artículo que había publicado en la web, en libertademocional.es, hacía tiempo que habían hecho un estudio precisamente para identificar en el cuerpo dónde sentían las personas las emociones. Y había como una correlación bastante importante entre personas de diferentes países. Y claro, que tú sacases eso era como, toma, pero sí que, claro, tiene una aplicación directa. Me encantó esa parte. Es que, además, eso viene de, bueno, he de decir, para que nos están escuchando, que Paco es uno de mis maestros. Por lo tanto, me siento súper honrada de estar aquí charlando en esta charla de mesa camilla contigo. ¿Por qué hago eso insisto? Porque eso surgió de una herramienta que me habéis enseñado, que es el autoscaneo. Y digo, bueno, de la misma forma que en sesión tenemos a alguien en la camilla o sentado y le enseñamos a hacer un autoscaneo, ahora me quise enseñar a cualquiera hacerlo y que entienda para qué vale. Y la verdad es que es el, en todos mis talleres comienzo por eso y para la gente es que se les cambia la cara diciendo, ostras, ahora entiendo todos esos ardores de estómago y esa tensión en las mandíbulas. Digo, claro, claro, es que es eso. Además, guárdatelo pegado en el trigorífico porque la próxima vez que veas que estoy raro, y dices, ah, sí es que estoy enfadado. Y no lo sabía. Sí. Entonces, por un poco el decir, si esa herramienta en sesión funciona, funciona para cualquiera. Y es alucinante. Ahí te das cuenta a quién es muy mental porque todas las emociones las sienten en la cabeza o quién es más visceral y tienes las manos y los pies ahí. Entonces, es muy, muy curioso. Visto luego desde fuera es muy curioso. Y es el principio, hacerles sentir a las personas que las emociones no son un patrimonio de la mente. Nada. O sea, lo sentimos en nuestro cuerpo. Si no, es que no, ¿cómo vas a sentar algo que es un concepto? ¿Cómo luego lo posificas? ¿Cómo lo convertimos en algo que de color, pero si no se lo permiten sentir, que van a imaginar nada? Claro. ¿Cómo se me ocurrió plantearlo desde ahí? Pues nada, está claro que ya has pasado a ser profe tú también porque esa es la idea, ¿no? Que cada uno aprenda sus técnicas y luego las desarrolle con su creatividad. Y de hecho, es que te puede sorprender cada día, ¿no? Cada vez que trabajas con alguien y te ofreces una técnica, te puede volver al día siguiente que la ha modificado. Pues yo la he hecho así, está bien. Pues si funciona, está bien. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, pues coméntanos un poco cuáles son los pasos que has propuesto en ese minicurso que se llamaba, perdona. Serenamente. 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 Que lo vas a volver a repetir. Sí, en el mes de enero probablemente lo vuelva, o sea, probablemente no, seguro que lo vuelva a convocar. Hice ese primer lanzamiento, ahora estoy en lanzamiento de un segundo curso que está más relacionado con autodescubrimiento y autoestima y de cada enero vuelve a aparecer el de Serenamente y se llama Serenamente de Serenamente porque la idea es herramientas para recuperar la serenidad. Entonces, ese desenfoque tratábamos emociones y trabajábamos con sonidos binaurales, visualizaciones y mindfulness. Pero era hasta tan de moda el mindfulness que oyes cada cosa por aquí, y esto, mindfulness, pero bien, cada uno se invunta las herramientas a uno le funcionan. Y quise un poco dar pequeñas pinceladas de cada cosa precisamente para no ubicarme en solamente una línea de terapia, sino para que conocieran todo el abanito que cualquiera podría trabajar conmigo si le pudiera interesar. Por eso, me parece muy buena idea porque muchas veces la gente se acerca al mundo de las terapias, la educación emocional, la transformación personal, desde la idea de que hay ciertas técnicas que son mágicas. Y tienes que hacer una técnica, y además clavada, a como lo has visto en internet. Y resulta que, claro, es complicado explicarle que, mira, da igual si respiras, si visualizas, si te haces preguntas, si te quedas en meditación, o si das toques, todo hace exactamente lo mismo. Y encima, lo puedes hacer de 20 maneras diferentes que parezca que ni siquiera son parecidas. ¿Vale? Y, claro, presentar diferentes herramientas sencillas desde el principio me parece muy buena idea para ir cogiendo esa realidad, que las herramientas no son mágicas, simplemente aplícalas, practica con ellas y encuentra la que más te guste, ¿no? Y luego estamos viendo que la misma herramienta, uy, se oye raro, no importa, la misma herramienta no todo el mundo le funciona. Entonces, no te puedes empecinar o encabezonar el, no, no, esto funciona. Para ti sí, pero para mí no. Y luego, ¿qué ocurre? Que como todos sabemos, los que estamos compartiendo esa conversación, tanto tú y yo como los que nos están escuchando, es que a terapia vienes tú y tú subconsciente, que sabe más que tú 40 veces y te va a estar intentando meter el gol en cada instante. Entonces, lo suyo es irle sorprendiendo con cosas distintas que no se las esperen. ¿Eso cómo consigues que alguien entienda ese concepto? Probando muchas cosas distintas, que vea que todas van al mismo sitio, que aportan y no desde el, uy, estoy malo, la cosa va mal, necesito terapia, sino decir, mi vida es estupenda, pero podría ir mejor. Muy buen enfoque. Muy buen enfoque porque realmente las herramientas sirven para eso, para una transformación de vida, transformación personal y llegar hasta incluso el límite en la imaginación. es ¿por qué no puedo salir de todo lo que conozco o empezar una vida nueva o una carrera nueva o lo que sea? Simplemente con abrir ese espacio emocional nuevo de ilusión y soltar los miedos y ya empiezas el camino. Y de eso me di cuenta porque como comentaba doy formación en empresas y en empresas normalmente no es los usuarios de la formación o los asistentes no solicitan esas actividades sino que el jefe dice mañana nos vamos y dicen voy a ir allí que tortón que aburrimiento. Entonces ya te encuentras con a lo mejor 20 personas en un muy buen desarrollo. Entonces conseguir y hacer que hagan así y digan ostras que bien me lo estoy pasando que curioso y esto no lo había pensado nunca. Es una maravilla. me ha permitido decir si lo puedo hacer en escala mayor para llegar a más gente y sobre todo no desde la intención solo de posicionarme como experto sino demonios me dedico a esto porque me gusta la ayuda y la entrega. Si yo sé esto y te lo pongo en tu mano para mí yo ya estoy pagada. Claro. Sí, sí. Cuanto más seamos los que empleamos estas técnicas pues antes transformaremos la sociedad antes llegaremos a estar mejor con nosotros mismos y con los demás. Bueno, pues os hemos presentado una nueva herramienta que ha desarrollado Paloma a mí me parece súper interesante cuando entré en contacto con ella y por tanto si estáis buscando algo para empezar en este camino de transformación personal pues os recomiendo que os apuntéis al minicurso que empezará en enero la información la publicaremos tanto en la web y en el boletín de libertademocional.es como en la web de Paloma que es gestionemocional.com Efectivamente. Perfecto. Pues nada ya sabéis os animo a que os apuntéis y empecéis a experimentar y luego también que nos mandéis el feedback es decir qué habéis conseguido qué habéis descubierto qué nuevas técnicas habéis inventado vosotros mismos porque según creo que pueden ser maravillosas y nada Paloma pues yo creo que ya lo tenemos todo y muchas gracias gracias por haberte prestado para para esta entrevistilla o presentación ¿no? Como digo yo charla de mesa camilla ¿no? Exactamente y nada pues nos veremos periódicamente presentando alguna cosita que pueda interesar a los que nos ven Perfecto Un abrazo Un abrazo fuerte para ti en concreto y para todos los que nos están escuchando y os deseo lo mejor de lo mejor Eso Pues nada un abrazo para todos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!